¿Alguna vez te has preguntado cómo contribuyen las vitaminas a tu salud general, especialmente en términos de circulación? Bueno, abróchate el cinturón, porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje a través del fascinante mundo de las vitaminas y su papel en el mantenimiento de un sistema circulatorio saludable. Las vitaminas, esos pequeños compuestos que consumimos en nuestras comidas, desempeñan un papel monumental en nuestra salud general. Son como los héroes anónimos de nuestros cuerpos, que trabajan detrás de escena para garantizar que todo funcione sin problemas. Ahora, cuando hablamos de circulación, nos referimos al proceso de mover la sangre a través de nuestro cuerpo, suministrando nuestras células, los nutrientes y el oxígeno que necesitan para prosperar. Imagínese si pudiéramos mejorar este proceso, centrándonos especialmente en nuestras piernas y pies. Imagínese sus piernas y pies sintiéndose ligeros, llenos de energía y saludables. Ese es el poder de las vitaminas. Pueden ayudar a mejorar la circulación, contribuyendo a una mejor salud de las piernas y los pies. ¿Intrigado? Profundicemos en las vitaminas específicas que pueden mejorar la circulación de piernas y pies. Vitamina B3, niacina. En primer lugar, tenemos la vitamina B3, también conocida como niacina. Este nutriente vital juega un papel esencial en nuestro organismo, particularmente en el sistema circulatorio. La niacina juega un papel clave en la producción de ciertas hormonas en las glándulas suprarrenales y ayuda a eliminar sustancias químicas dañinas del hígado. Pero su papel en la circulación es verdaderamente digno de mención. La niacina hace maravillas con nuestros vasos sanguíneos. Tiene la capacidad de relajarlos y ampliarlos, promoviendo así un mejor flujo sanguíneo en todo el cuerpo, incluidas las piernas y los pies. Esta mejora de la circulación puede ayudar a aliviar los síntomas de mala circulación, como manos y pies fríos, entumecimiento e incluso venas varicosas. Además, la niacina ayuda en la producción de glóbulos rojos, que son responsables de llevar oxígeno a varias partes del cuerpo. Esto puede mejorar aún más la circulación y la salud en general. Así que esa es la niacina, un poderoso aliado para la circulación. Vitamina B6, piridoxina. El siguiente en nuestra lista es la vitamina B6 o piridoxina. Este nutriente vital desempeña un papel clave en nuestro cuerpo, sobre todo en la producción de hemoglobina. Ahora bien, quizás se pregunte, ¿qué tiene de especial la hemoglobina? Bueno, en realidad es la sustancia de los glóbulos rojos que transporta oxígeno por todo el cuerpo. Y sí, eso también incluye las piernas y los pies. Considere esto, sin el oxígeno adecuado, nuestros músculos no pueden funcionar correctamente. Ahí es donde entra en juego la piridoxina. Al ayudar en la producción de hemoglobina, garantiza que el oxígeno se transporte eficientemente a todos los rincones de nuestro cuerpo, incluidas las extremidades de difícil acceso. Pero eso no es todo. Mejorar la circulación no se trata solo de suministrar oxígeno. También ayuda a eliminar los productos de desecho de nuestras células, manteniéndonos sanos y con energía. Entonces, al aumentar nuestra ingesta de vitamina B6, no solo mejoramos la circulación, sino que también ayudamos a nuestro cuerpo a funcionar de la mejor manera. Con la vitamina B6, no solo estás estimulando la circulación, sino también oxigenando tu cuerpo de manera efectiva. Vitamina E Veamos ahora la vitamina E, una potencia antioxidante. Este nutriente esencial juega un papel crucial en la protección de las células de nuestro cuerpo contra daños. Protege nuestras membranas celulares de los radicales libres dañinos, que son compuestos que pueden provocar el deterioro celular. Esto es vital porque las células sanas son los componentes básicos de un sistema circulatorio robusto. Pero el papel de la vitamina E no termina ahí. También tiene una función importante en la prevención de coágulos sanguíneos que potencialmente podrían alterar la circulación. Ayuda a que nuestra sangre permanezca fluida, asegurando que pueda fluir libremente a todas las partes de nuestro cuerpo, incluidas las piernas y los pies. Y hablando de piernas y pies, la vitamina E es una amiga particular para ellos. Ayuda a mantener estas áreas saludables, apoyando el proceso de circulación general. Por lo tanto, si desea estimular su sistema circulatorio, especialmente, mejorar la salud de sus piernas y pies, tenga en cuenta la vitamina E. Vitamina E, tu opción para un sistema circulatorio más saludable. Vitamina K. Otro actor clave en la circulación es la vitamina K. Esta vitamina es una verdadera superestrella cuando se trata de la coagulación de la sangre, un proceso crucial que previene el sangrado excesivo cuando estamos lesionados. Pero la vitamina K no se detiene ahí. También juega un papel vital en el mantenimiento de nuestros vasos sanguíneos, asegurando que se mantengan fuertes y saludables. Ahora, quizás te preguntes, ¿cómo se relaciona esto con mis piernas y pies? Bueno, es simple. Los vasos fuertes y sanos significan un mejor flujo sanguíneo, y un mejor flujo sanguíneo significa una mejor circulación, especialmente en las áreas que más lo necesitan, como las piernas y los pies. Entonces, ya sea que estés corriendo un maratón o simplemente siguiendo con tu día a día, la vitamina K está ahí trabajando incansablemente para garantizar que tu sangre fluya sin problemas. Al ayudar a mantener los vasos sanguíneos en óptimas condiciones, la vitamina K no solo favorece la circulación, sino también la salud en general. Vitamina K, que mantiene los vasos sanguíneos en óptimas condiciones. Hemos cubierto bastante terreno, ¿no?, y viajamos. Observado a través del fascinante mundo de las vitaminas, específicamente aquellas que desempeñan un papel fundamental en la mejora de la circulación de piernas y pies. Cada uno, único en sus propiedades, contribuye a la salud general de tu sistema circulatorio. Echemos un vistazo rápido a nuestra lista. En primer lugar, la vitamina B3, también conocida como niacina. Esta vitamina, que se encuentra en alimentos como el pavó, el pollo y el maní, es una superestrella de la circulación. Dilata los vasos sanguíneos, mejorando el flujo sanguíneo, especialmente en las extremidades inferiores. A continuación, tenemos la vitamina B6 o piridoxina. Esta vitamina es un verdadero jugador de equipo, ya que trabaja en conjunto con otras vitaminas para controlar los niveles de homocisteína, un aminoácido que, si no se controla, podría dañar los vasos sanguíneos. Puede encontrar vitamina B6 en alimentos como los garbanzos, el atún y los plátanos. Luego, nos adentramos en el mundo de la vitamina E, una potencia antioxidante. Esta vitamina, que se encuentra en alimentos como las almendras, las espinacas y los aguacates, ayuda a combatir los radicales libres dañinos, reduciendo la inflamación y promoviendo el flujo sanguíneo. Es como un escudo protector para los vasos sanguíneos. Y por último, la vitamina K, la maestra de la coagulación. Esta vitamina, que se encuentra en alimentos como la col rizada, las espinacas y el brócoli, desempeña un papel crucial en la coagulación de la sangre. Ayuda a prevenir el sangrado excesivo y al mismo tiempo garantiza que no se formen coágulos de sangre donde no deberían. Cada una de estas vitaminas, ya sea consumidas a través de una dieta equilibrada o como suplementos, pueden mejorar significativamente la circulación de piernas y pies. Trabajan juntos, como una orquesta finamente afinada, cada uno desempeñando su papel para mantener la música de su sistema circulatorio sonando sin problemas. Sin embargo, es esencial recordar que si bien estas vitaminas pueden ayudar a mejorar la circulación no son una panacea. Siempre es fundamental consultar con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier nuevo régimen de suplementos. Recuerde, una dieta rica en vitaminas puede cambiar las reglas del juego para la circulación de sus piernas y pies. Manténgase saludable y siga moviéndose. Después de todo, la vida es un viaje y cada paso que les debe ser cómodo. Antes de terminar, aquí tienes un recordatorio rápido. Si este video te resultó útil y quieres más contenido como este, no olvides presionar el botón de suscripción. Es un pequeño clic para ti, pero significa un mundo para nosotros. Y si te gustó este video, por favor danos el visto bueno. Nos ayuda a llegar a más personas que podrían beneficiarse de esta información. Además, considere compartir este video con sus amigos y familiares. Nunca se sabe quién podría necesitar este conocimiento para mejorar la circulación de sus piernas y pies. Recuerde, el conocimiento es poder y cuando lo compartimos, empoderamos a otros. Gracias por ver. Mantente saludable, sigue moviéndote y hasta la próxima, da cada paso con confianza.